Hola, buenas. Hoy tuve a enseñar a cómo recuperar publicaciones eliminadas en Instagram. Es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, una vez entremos dentro de la plataforma, nos vamos a ir al perfil, abajo a la derecha. Y ahora pulsaremos sobre las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. A continuación pulsaremos sobre tu actividad y ahora deslizaremos hacia abajo. Como veis rápidamente ya nos va a aparecer el menú de eliminado recientemente. Pulsaremos encima y aquí nos van a aparecer las publicaciones y las historias que hemos eliminado recientemente. Si no os aparece aquí significa que la publicación ya se ha eliminado permanentemente y no la vais a poder recuperar. Hasta luego, gracias.